¿Toni Pons se cabrea? Esta es la pregunta. Tony Pons se enfada, ¿no? Claro, claro que se enfada. Es una persona. Es una persona normal. No vuela, no, no. De momento, ¿eh? Aunque yo te he visto alguna noche y digo, ¿será Tony Pons? No sé quién será. Pero claro, lógicamente, ahí está tu yo interior, tus técnicas, que es para mejorar tanto tú como a los demás. De hecho, yo tengo que decir que eso es una de las cosas que yo he intentado y he mejorado mucho porque yo tenía un mal pronto. Cuando veía que a lo mejor algo no se hacía como a mí me gustaría que se hiciera o colaboradores o siempre pagamos los platos rotos también con los más allegados, con los más cercanos, que normalmente es la persona que más quieres también. Entonces, a mí los de más confianza, ¿verdad? Son siempre con los que saltas, sacas el mal genio y todo esto. Y es un trabajo muy interesante y que además ahora enseño porque a muchas personas les ocurre esto de autocontrol emocional. Entonces, de tomar conciencia en el momento en el que están ocurriendo una serie de cambios biológicos, hoy no me voy a explayar, ¿no? Pero en la amígdala, en ciertas partes del cerebro, que te hacen ser, decir y hacer cosas que realmente luego te arrepientes porque las haces de forma emocional, eso se puede controlar. Y entonces en ello estoy yo también, ¿eh? Fíjate que buen ejemplo hemos puesto. ¿De quién aprendiste tú o cómo fue? ¿Aquel momento estabas en casa viendo un programa de tele o qué dijiste? Esto quiero hacerlo yo, quiero cambiar mi edad. No sé, ¿cómo fue esa evolución? Realmente yo siempre digo que los comienzos se lo debo al karate tradicional, a las artes marciales tradicionales, porque ahí, con distintos maestros, aprendí lo que es técnicas de hiperconcentración, de focalización de la atención, aprendí meditación, ahí se aprende, yo siempre lo recomiendo, recomiendo artes marciales tradicionales, es decir, más allá, las competitivas también, están bien, pero sobre todo karate tradicional, que es lo que yo practiqué, puede ser aikido, puede ser judo, puede ser... pero siempre enfocado desde el camino de mejoramiento personal, es decir, de luchar contra ti mismo y de ir mejorando tú, no contra otros, sino en el camino propio. Y ese fue el comienzo. A partir de ahí, pues claro, me he formado con muchísimos maestros, con Armando Swarovski, Pablo Segobriga, muchísimos maestros. He conocido hace poquito a una persona también, que está haciendo unos ejercicios que va orientada, no por el tema de la hipnosis ni nada, pero los ejercicios los basa también en el karate, en el kung fu, más que en el kung fu creo que es, ¿no? Iván, es en el kung fu, ¿no? Que estás por ahí detrás, es un amigo que ha venido, han venido hoy a la radio, se han querido quedar a verte, están preparando un evento maravilloso. Oye, dime una cosa, ahora que estamos solos. ¿En casa has aprovechado algún día, ya has hecho algún jueguito de estos o no? ¿Siempre tiene que ser porque la otra persona quiera o te ha pedido tu pareja? Esta noche hipnotízame, Tony. Bueno, lo he hecho a nivel privado, pues se hacen cosas. ¿Qué pillín eres, eh? Bueno, hay que tener en cuenta que nuestra mente controla todo nuestro organismo. Entonces controla también el deseo sexual, controla también la sensación de orgasmo, todo es mental. Entonces se pueden provocar orgasmos con hipnosis, solamente. ¿Cuándo quedamos, Tony? Ya sabía yo que es a ti. Hoy, mañana es 9 de octubre, tenemos fiesta, ¿eh? Bueno, oye. Oye, bromas aparte, ¿qué te...? No, si no era broma. No, no era broma, no, no. No, lo de quedar, digo, lo de quedar. Ah, vale, vale. Tony, ¿ahora qué? Porque, claro, ahora ha subido un escalón. Estábamos en la sala hace un momento visualizando la sala de los refrescos. Luego un teatro, luego otro teatro más grande, luego un evento, luego un montón de gente que viene, luego, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ese siguiente paso? Pues mi sensación es siempre, de verdad te lo digo, porque a veces dices, va, es de estar empezando. Qué bueno. De estar empezando, de verdad. Porque yo creo que en el momento en que uno se cree que ha llegado a algo, a partir de ahí empieza el declive. Todo eso estamos aprendiendo, claro. Entonces, yo estoy empezando. Pues, ¿el qué? Pues el ahora, por ejemplo, me estoy consolidando en Madrid. Estoy en Callao, en Gran Vía. Ahora empiezo en noviembre esta segunda temporada. Ya la tenemos firmada hasta junio del año que viene. Entonces, pues bueno, empezando, seguir progresando, seguir disfrutando. Y también te digo que yo controlo mucho mi tiempo libre. La gente me dice, oye, no paras y tal. Digo, no, no, a mí lo que me importa es calidad de vida. Entonces, tengo un baremo en el que no me voy a matar a trabajar. ¿Qué estuvo para ti? Qué bueno no me digas tú que vas paseando por Madrid y dices, ahí estoy yo. Qué maravilla. Un orgullo, es una pasada.